Soy Steffi Roitman y esto es Player One. Steffi Roitman, porque aparte hay varios. La gente me busca de muchas maneras, pero Steffi. Digo, la gente no me busca, pero... Pero cuando me busca, no sabe qué poner. Steffi Roitman embarazada siempre. De alfajores, capaz. Steffi Roitman edad. Steffi Roitman Instagram. Steffi Roitman y Ricky Montaner. Steffi Roitman altura. Steffi Roitman está embarazada. Como afirmación directamente. Yo la hiciera. Uno a 66, 65. Alguna que otra vez sí. Ahora como que lo dejé de hacer, pero en algún momento me buscaba. Nunca es nada grave, pero a veces son cosas que si es esto, la gente va a pensar cualquier cosa. Puede ser. Pero no lo vamos a decir. Sabes que por un tiempo no usé Twitter. Porque es denso Twitter. La verdad que lo uso para comunicarme con mucha gente y me encanta. Algunos sí. Los que me llegan súper al corazón y logro leerlos, re. No tanto. No tanto, pero cada tanto, no sé, cuando voy a algún evento o eso, miro a ver si hay fotos que no tengo. Eso sí, lo voy a hacer. No soy de las que tienen mejores amigos con 12. Tengo más. Debo tener como unos... Yo digo que unos 30, pero vamos a chequear. Ah, no, no. 35 por ahí. Es literal un círculo. El último mensaje que recibí en WhatsApp. Bueno, es en el grupo de mis amigas recién, hace 5 minutos, una amiga poniendo, salió esa foto de Steph en otro canal. Y es una foto mía de la despedida de soltera. Bueno, no polémica, pero hablando, todavía estamos, ellas están, todavía manijas con el tema y estaban diciendo, no, jaja, esa foto salió. Digo la que hago a veces. O, tipo, pongo leer todo. Porque me llamo, me llamo a un punto que me molesta tener muchos, pero ahora tengo 141. ¿Es mucho? No, pero tengo muchos viejos, viejos. Como capaz es un ok que no abrí mucho YouTube, pero más WhatsApp y Instagram, confirmado. Pero me encantaría, me da mucho placer la gente que lo tiene ordenado, no entiendo cómo hacen. Yo tengo todo, cualquier cosa y cuando quiero buscar una foto, tardo días, no horas, días. Soy Steffi Reutman y esto fue Mi Player One. ¡Suscríbete al canal!